Al Dios que vive y reina para siempre, dice su palabra, si le va a dar, si es para él, déselo fuerte, porque él se merece la honra y la gloria. Los caballeros tienen, o conferencia el día de mañana, todos los caballeros. Que Dios sea hablando a través de su siervo el día de mañana al predicador, que sea Dios usándoles en el nombre de Jesús. Así le voy a dar el tiempo al siervo nuestro. Le voy a dar el tiempo a mi hermano que trae la palabra de Dios, así le invito a ponerse de pie en esta noche con reverencia a la palabra. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Yo le bendí a hermanos y hermanas en esta noche, cuando están contentos. Amén. Estamos en el mejor lugar, amén, en toda la tierra. En todo lugar, amén, que se nombra, usted está en el mejor lugar en la casa de Dios. Muchos no amanecieron hoy, muchos tal vez están en hospital, muchos están en la cárcel, muchos están pasando momentos difíciles de luto. Pero hoy Dios nos tiene aquí, amén. Y Él está aquí, amén, para hacer cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así, como están de pie, vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 16, su verso 19. Responde con un fuerte amén cuando todos los tengan. Amén. Lucas capítulo 16. Perdón, 16, verso 19. Amén. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la bendición de su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, dé misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llagas. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Así vamos a sentar en palabras de oración. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta noche, Señor. Venga sobre nosotros su reino, hágase su voluntad, así como los cielos en la tierra, Padre. Tenemos la gloria y la alabanza, Señor maravilloso Dios, porque tu presencia está en este lugar, Padre. Has limpiado, Señor, los lugares celestes, Señor. Tú has limpiado, Padre, Señor, este lugar para que tu palabra, Señor, pueda, Señor, tomar, Señor, control en esta noche, Padre. Te doy gracias, Señor, por su pueblo que está aquí, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, desde pequeño al más grande, Señor. Te doy gloria, te doy alabanza y adoración, Padre Santo, porque tú eres bueno. Y cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre, que no sea, Señor, mi vida hablando, Señor, que sea usted hablando a su pueblo, Padre. Señor, un que santifica mi boca, Señor, para que sea la fluidez de tu palabra, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo, Señor, se vaya edificada, Padre. Bendecida, saturada, Señor, en el nombre de Jesús, saciada, Padre. En el nombre de Jesús de este lugar, Padre, porque eres tú, Señor, maravilloso Dios, el que trae bendición para cada uno de tus siervos y siervas en esta noche, Señor. Háblanos con poder, Señor, y con la autoridad de su bendita palabra, con el cual fueron hechos los cielos y la tierra, Padre, y el mar, y todo lo que en ellos existen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este momento, Señor especial, cerca de ti, Señor, ante tu trono de gracia, Padre. Porque aquí estamos, Señor, por misericordia y por gracia suya, Padre, y eres tú el digno, el bendito de toda la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doy gracias, Señor, juntamente con tu pueblo en esta preciosa noche, por la vida, por nuestra familia y por todo lo que nos has dado, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así pueden tomar su asiento. Amén. El tema de esta noche se titula, la separación eterna, amén. En esta parábola, hermanos, podemos ver que el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y a las personas. En el capítulo 16 de Lucas, versos 19 a 31, sobre un rico y un méndigo llamado Lázaro, amén. En esta parábola, el Señor mismo confirma que hay un infierno, amén, que hay un Hades, hay un Seol y ese es el infierno. Aquí en esta parábola, el Señor Jesús, el mismo Dios, confirma que hay un lugar de tormento, hay un lugar de fuego que dice la palabra que la llama nunca se apagará, que el gusano nunca morirá. Y ahí son los que descienden a ese lugar, son los que hacen cosas impías, los malvados, los perversos, los que no sean escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos lo creen? Jesús confirma que este lugar es de completo abandono, porque podemos ver a este hombre llamado Enrico, porque no tiene nombre. Que él clamaba a Abraham, que él daba voces, imagino que tal vez gritaba, alzaba la voz, porque había una cima, una división entre el Seol, el Hades y el seno de Abraham. Imagínense, este varón, hermanos, en esa situación, abandonado, que despertó, murió y despertó en el fuego, en las llamas, en las tinieblas, y alzó su mirada y mira a Abraham y a Lázaro, al méndigo, en paz, en paz total, en bendición, con vida. Tal vez Lázaro ni tenía las llagas, ¿cuántos lo creen? Él no tenía más las llagas en su cuerpo, porque no va a entrar enfermedad ni muerte al paraíso de Dios, con el Señor. Imagino que este hombre alzó sus ojos y dijo, wow, ahí está Lázaro, ya no es el mismo como lo vi en la tierra. Y vio a Abraham y este hombre comienza a decir, padre Abraham, dé misericordia de mí, porque estoy atormentado en este fuego. Te ruego pues, padre Abraham, que envíes a Lázaro, que moje tan solo del punto de su dedo y venga a saciar mi ser, que me estoy quemando, no aguanto. Y a Abraham le dije, no, no es así, porque está en la palabra escrita, que todo hombre muera, en Hebreos capítulo 9, que está establecido por Dios, que todos nosotros, usted y yo, muramos una sola vez, y después nos vamos a presentar ante el juicio de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay un juicio donde el Señor va a sacar los libros de la memoria, el libro de la vida, y va a ver si nuestro nombre está escrito, cuáles fueron nuestras obras, si fueron buenas o fueran malas. Y Él va a decidir, Él va a destinar nuestro destino al Señor Jesucristo, si entramos o no entramos con Él. Entonces, este hombre, hermanos, despertó en total tormenta, tinieblas. Y el Hades, hermanos, es un tipo de separación de Dios. Ya cuando uno, cuando la gente, hermanos, listamente porque este lugar existe, este lugar es real, y hay mucha gente que cree como los testigos de Jehová, los adventistas, dicen que no hay infierno, pero si hay un infierno, si el mismo Jesús lo dice, Él confirmó lo que muchos de los siervos antes de Jesús, como Job, como David, como los profetas, como Moisés, Jesús confirma que si hay un infierno, hay un lugar de tormenta, donde descienden todos aquellos que no obedecen a Dios, que se rebelan contra Dios, los que hacen malas obras. Job dice, Job capítulo 7, versos 9 y 10, hablando de que es el Seol, el Hades, porque Seol es el infierno en el hebreo, y el Hades es en griego, infierno. Dice Job, como la nube se desvanece y se va, así es que, así es aquel que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Eso es lo que es, cuando la separación eterna, esa condenación, cuando la gente entra a ese lugar, ya porque es condenado, o condenada. Y dice la palabra que ellos no pueden subir de allí. Dice que ellos no pueden salir de allí, así como este rico no podía salir de allí, ni tampoco Lázaro. Dice la Biblia de estudio, lo explica así, que ambos, que ambos, los destinos de ambos, de Lázaro y de Rico, el destino era irreversible, cuando murieron. Y irreversible quiere decir, que no puede volver al estado, o condición, o situación anterior. That's it. Ahí se queda uno. Ahí terminó todo. O después que uno muere, hay dos lugares donde, la persona puede ir. Si creó en Dios, y en el Señor Jesucristo, y siguió a Jesús, se va al cielo. Pero si esa persona no tiene a Jesús, se va al Seol, al Hades, y de ahí, no se puede levantar, porque ya está escrito en su palabra, que los que desciendan al Seol, ya no pueden subir, ya no pueden volver a su lugar, ya no hay otra oportunidad, ya no hay salida, de ese lugar. Es irreversible, hermanos. No hay cómo sacar a la gente. No hay cómo, que las personas puedan salir de ese lugar. Y vamos a Salmos 88. Salmos 88. Salmos 88 dice, Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu ida a mi clamor. Verso 3. Miremos lo que dice, Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdes allá, de quienes no te acuerdas ya. Y fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, y me has puesto por abominación a ellos. Encerado estoy, y no puedo salir, hablando del Hades del infierno. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Jehová cada día, y he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tú maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud, llevado tus terrores, y he estado medroso. Sobre mí han pasado tus tiras, y me oprimen tus terrores, y me han rodeado como aguas continuamente, y aún a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Aquí confirma, hermanos, que ahí, en ese lugar, que estamos hablando, es una separación, es un abandono total, es un desamparo total. Dice esa palabra, encerado estoy, en su verso 8, y no puedo salir, de ahí no sale nadie, hermanos, de ahí no puede salir ninguno. Dice la palabra, abandonado entre los muertos. Verso 5, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro. Dice el verso 5, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Ese es un lugar, hermanos, donde la gente queda totalmente olvidada, desamparada, porque en la tierra, fueron rebeldes, porque en la tierra no obedecieron, porque en la tierra, hicieron lo que ellos, querían, su propia voluntad, buscaban la carne, los deseos de la carne, no buscaban a Dios, se deleitaban en las cosas de la carne, más que en los deleites del Señor. Y este es un lugar de tinieblas, un lugar profundo. Y dice Proverbios 9, 5, porque los que viven, saben que han de morir. Todos nosotros, si no viene Cristo antes, vamos a morir. Si no viene el rapto, vamos a morir. Ahora, hablamos acerca del rico. ¿Quién era el rico? No conocemos su nombre, no tiene nombre, porque como le digo, aquellas personas que, llegan al infierno, totalmente, llegan a ser olvidados, totalmente, no se acuerdan de él. Está abandonado, ni Dios se acuerda de él. Y dice, hermanos, que el rico y el Lázaro eran los dos, ambos judíos. Dos. Los ambos tenían el conocimiento de Dios, tenían el conocimiento de la palabra de Dios. pero el rico representa aquellos hermanos con el orgullo espiritual enaltecido. Porque hermanos, porque siempre Jesús hablaba con un propósito y siempre él hablaba a alguien. Siempre él se dirigía a alguien cuando él hablaba. Él no hablaba por hablar. porque dice su palabra que él conocía lo que la gente pensaba en su corazón, lo que la gente maquinaba en su corazón. Él lo sabía porque él era Dios en la tierra. Era el mismo Dios. Él estaba encarnado. Y solo porque estaba encarnado no significa que sus poderes sobrenaturales estaban limitados. Solo una parte que era omnipresente. Dios es omnipresente pero ahí Jesús estaba sujetado como todos los hombres en la carne pero en el espíritu él estaba en la omnipresencia. Él lo sabía todo en el espíritu pero en la carne de hombre él se limitó en la omnipresencia. Y Jesús aquí en esta parábola hermanos él se dirige a los fariseos y a sus injusticias y a sus obras impías a su orgullo y su desprecio a las demás personas. ¿Quién eran los fariseos? Era un grupo religioso un grupo que tenía la palabra en su mente era gente preparada en la palabra. eran religiosos pero estos hombres hermanos ellos por apariencia fingían ser santos por fuera ellos fingían tener santidad pero por dentro estaban pudridos por dentro tenían pecado delante de Dios estaban muertos estaban pudridos pero ellos por fuera querían mostrar reflejar algo que no eran por eso Dios Jesucristo se enojaba tanto con ellos por su religiosidad por su tradición porque ellos criticaban al Señor Jesucristo ellos decían mira este que come y bebe y se siente con los pecadores come y bebe con la prostituta con los que los publicanos con los ladrones ellos eran para ellos se miraban como gente santa gente sin problema gente sin pecado que miraban a alguien así como Lázaro un mendigo un pobre ellos decían no este es desechado por Dios ellos miraban su riqueza porque ellos tenían dinero ellos estaban en una posición estable tenían hermanos ellos tenían estaban bien económicamente y ellos decían como estoy bien económicamente es que Dios está conmigo Dios me ha bendecido y cuando ellos miraban a los pecadores a la gente pobre la gente pecadora la gente hermanos vil ellos lo menospreciaban lo desechaban porque para ellos eran ellos eran puros ellos eran buenos ellos eran santos ellos eran hijos de Dios y los demás que Cristo murió por todos ellos estaban ciegos ellos hasta dijeron en Juan 8 sus versos 31 y 47 esos hombres tuvieron la la cordura de decir linaje de Abraham somos nunca hemos sido esclavos de nadie nuestro padre es Abraham en el mismo capítulo 8 de Juan dice que Jesús le responde si Abraham es vuestro padre las obras de Abraham haríais y también dijo ellos dijeron Dios es nuestro padre y Jesús les dice si Dios fuera vuestro padre me amaríais porque de él he salido y él es el que me envió ellos aparentaban santidad pero eran crueles no tenían piedad no tenían misericordia no tenían amor no tenían compasión hasta querían matar al Señor Jesucristo ese es el rico que aparenta tener esa conexión o relación con Dios pero por dentro su corazón está lleno de maldad su corazón está lleno de odio su corazón está pudrido su corazón no está sano está enfermo no puede amar no puede desinir ellos tenían el mismo Mesías delante de ellos y no lo vieron no lo reconocieron porque lo despreciaron hermanos dijeron no eres tú el hijo de José el campintero no es este hijo de fornicación dijeron aún dijeron que él era resultado de una fornicación porque porque su orgullo espiritual lo tenían hasta la encima de sus cabezas y la palabra de Dios que dice que no hay ningún perfecto no hay nadie que haga lo bueno en esta tierra no hay justo ni siquiera uno dice su palabra y estos hombres despreciaban a los demás a los pecadores por su apariencia física o como se dice su por de afuera por de afuera estaban ellos bien la gente los miraba ellos son santos ellos no se mezclan con nada de lo malo pero ellos no tenían esa miseria esa compasión como jesucristo nos enseña a tenerlo con todos ellos no tenían el amor como jesús vino a mostrar con los demás gloria al señor y lázaro era representa aquellos hermanos que estos hombres supuestos hombres santos estos hombres de dios supuestos lázaro representa aquellos que eran despreciados excluidos ante los ojos de los fariseos estas personas los miraban no tú eres un pecador tú eres una pecadora no mereces la tú no mereces a dios no mereces el perdón la gracia de dios pero cristo vino a cambiar todo eso el vino a mostrar que si si es posible a través de su sangre a través de él dar su vida por ellos porque cristo puede cambiar lo vil lo menospreciado lo que no servía dice su palabra que él llama lo que no era nada para deshacer lo que es él llama lo que era débil para avergonzar a los que se creen fuertes él llama a los despreciados a los necios para avergonzar a los que son se creen sabios amén nosotros éramos esos pequeños que dice la palabra de dios que jesús da gracias y alaba al padre porque él escondió esta sabiduría y se las dio se reveló a los pequeños que éramos nosotros hermanos los pequeños los bajitos los que no éramos dignos amén de acercarnos a dios por el pecado pero por la gracia de dios por la misericordia de jesús por el sacrificio vivo que el señor jesús hizo en la cruz podemos venir confiadamente a tu de su trono de la gracia y ahí hallar misericordia y oportuno socorro dice su palabra cristo es la esperanza hermanos él es la esperanza para todos aquellos que se encuentren hermanos así como lazaro una vida despreciada excluida una vida tal vez en pecado una vida sin significación sin sentido sin propósito cristo es la esperanza para nosotros hermanos para que no vayamos a ese lugar de tormenta dice su palabra en juan tres dieciséis versos dieciséis al veintiuno volteamos a juan tres dieciséis al veintiuno dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que dice no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para que para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios dice que Dios envió a su hijo amén que de tal manera él amó al mundo a mí y a mí que él dio a su hijo unigénito a su único hijo el padre lo entregó para que nosotros seamos libres de la condenación pero hay que creer dice su palabra que el requisito que nos pide Dios es creer en el nombre de Jesús y creer no solamente es tener esa fe sino que esa fe produzca frutos en servir y obedecer aquel Dios que nos amó con amor eterno aquel Dios que nos abrazó en nuestra condenación pecaminosa y nos restauró aquel Dios hermanos que dice su palabra que la luz vino al mundo vino a los hombres la luz pero ellos no quisieron la luz dice la palabra que en él estaba la vida porque Cristo dice la palabra en Juan 10 verso 10 que el diablo el ladrón no viene solamente a que a matar a robar y a destruir pero Jesús responde mas yo he venido para darlos vida y que la tengan dice él para que la tengan en abundancia Jesús tiene la vida Juan capítulo 1 dice que en él estaba la vida y la vida era Jesús en él estaba la vida la vida que alumbra a todo hombre él era aquel luz que alumbraba a este mundo por él fue creado el mundo estaba en el mundo pero el mundo dice esa palabra no la reconoció su verso 11 del capítulo 1 dice a los suyos vino mas los suyos no lo recibieron verso 12 mas a todos los que lo recibieran y creer en su nombre les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios y eso no es por ejemplo de sangre ni de carne ni de varón dice su palabra sino de quien de Dios porque la ley vino de Moisés pero la gracia y la verdad y la gracia sobre gracia vino de Jesús aquí estamos por su gracia aquí estamos porque de tal manera Dios nos amó que no quiere que seamos separados de su presencia Él no quiere que a usted y a mí nos pase como a este rico hermanos que no hay salida aunque la gente clame ahí abajo ahorita la gente está clamando ahí por sus familiares por nosotros que no lleguemos a ese lugar de tormento de azufre de fuego de tristeza de lamentación porque ahí no hay salida ahí nadie va a salir ni de ahí nadie va a subir es irreversible por eso Jesús vino hermanos para salvarnos de esa condenación por eso dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda Dios no quiere que ninguno se pierda sino que tengamos que vida eterna pero nosotros los hombres esto incluye pequeños grandes mujeres hombres jóvenes escogemos nosotros somos los que escogemos cuando Abel perdón cuando Caín pecó Jehová le dijo el pecado está en la puerta decide y Caín decidió matar a su hermano ¿por qué? porque el hombre tiene libre albedrío el hombre puede hacer lo que él siente hacer él tiene la free will su propia voluntad él puede hacer su propia voluntad el hombre escoge que va a hacer con su vida el hombre escoge creer en Dios o no creer en Dios el hombre escoge seguir a Cristo o no seguir a Cristo y Dios no no nos va a torcer el brazo que le sigamos ¿por qué? pues si él ya envió a su hijo ese es el amor ya que Dios muestra ese es el amor mayor dice su palabra que no hay mayor amor que este que alguno entregue su vida por sus amigos no hay amor más que ese de Jesús hermanos ese amor que él se fijó en ti y en mí para que no fuéramos a esa condenación esa separación eterna porque es una eternidad eso es para siempre ese lugar es eterno dice la palabra que ese lugar va a ser lanzado al lago de fuego y a todos los hechiceros idólatras los borachos los mentirosos los incrédulos el diablo el falso profeta la bestia van a ser lanzados a ese lago de fuego y van a ser atormentados día y noche sin descanso sin que salgan de allí eso es lo que Cristo vino a liberarnos hermanos porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna amén el hombre rico amó más las tinieblas como dice su palabra que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas este hombre no soltó su pecado no se despojó de su pecado y por causa que no él por soltar el pecado y no mirarse a Dios y no escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios despertó separado de Dios para una eternidad mas Lázaro tal vez pobre méndigo tal vez era un pecador pero fue perdonado porque creó en Jesús creó en Dios aunque estaba él todo en llaga pobre sucio mendigando las migajas tal vez del rico de su mesa como dice palabra él halló gracia y despertó en el paraíso para la eternidad Mateo 25 41 dice Jesús habla a las personas que desobedecen a la voz de Dios a su palabra en aquel día él les va a decir apartaos de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles Dios creó el infierno el Hades el Seol para el hombre no dice aquí que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles porque se rebelaron contra Dios pecaron contra Dios y el hombre de Dios el siervo de Dios Billy Graham lo explica así estas son sus palabras el infierno nunca fue hecho para el hombre Dios jamás envía a alguien al infierno si si el hombre va al infierno va por su propia voluntad el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles no para el hombre Dios nunca tuvo la intención que el hombre fuera a ese lugar y dice este predicador evangelista y Dios ha hecho todo en su poder para tenerte libre de ese lugar él aún dio su hijo para morir en la cruz para tenerte fuera de ese lugar Dios ha hecho todo en su poder hermanos para tenernos fuera de ese lugar porque según Pedro 3.9 dice que él no desea que ninguno padezca sino que vengamos al arrepentimiento las personas deciden ir a ese lugar pero Dios a través de Jesús vino a dar el acceso vino a dar la salvación vino a dar la vida para que no fuéramos a ese lugar Dios quiere salvarnos de esa separación eterna Dios quiere que nos volvemos de nuestros malos caminos de donde hemos caído y que volvamos a él de todo corazón y le sirvamos y le abrazcamos porque la situación la condición de este hombre es rico es total completo abandono desamparamiento es una tormenta eterna es un lugar donde no hay salida es un lugar para siempre es un lugar de lloro de tristeza de amargura de oscuridad es un lugar feo y así como este hombre rico clamaba y clamaba clamaba no había otra oportunidad para él porque ahí quedó that's it there's no exit y este hombre le dijo a Abraham que rogare que le fueran a hablar a sus hermanos a su familia para que no fueran a ese lugar y que le dice Abraham que a Moisés y a los profetas tienen oiganlos y este hombre decía no padre Abraham pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepintirán mas Abraham dijo si no oigan a Moisés a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos a Moisés los profetas tienen oiganlos Dios yo le dijo a Moisés levantaré entre vosotros profetas y salvará a su pueblo de sus pecados hablando de quien de Jesús Abraham le dice a este hombre si oyen a Moisés si oyen a los profetas si oyen a Jesús entonces no oirán a ese lugar pero si no oyen si no atienden la voz de aquel que los está llamando entonces hay una condenación para ellos y él quería que que él saliera de ese lugar para testificarles pero si ni los mismos fariseos reconocieron a Jesús como el cordero de Dios y toda esa gente en esa generación lo crucificaron como van a creer en este hombre si los fariseos si la gente del tiempo de Jesús no se persuadió en Cristo que era el salvador el mesías como se van a persuadir si el rico se levanta de los muertos y les testifique porque porque aquellos que aman las tinieblas no vienen a la luz no vienen a la luz no pueden ver la luz por eso es de nosotros nosotros decidimos por eso es la obra del Espíritu Santo que hay que darle a Dios la gloria las gracias porque Él nos convenció si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido no estuviéramos en este lugar ninguno de nosotros pero el Señor nos convenció a través del Espíritu Santo para que creiéramos en Él y fuéramos salvos amén de esa separación eterna esa condenación el infierno existe es real también el cielo así como este hombre despertó el rico él despertó sintiendo las llamas él despertó consciente donde él estaba él no estaba un sueño no era un dream no era una visión no era algo que él estaba imaginándose era real él estaba ahí en ese lugar atormentado en el fuego viendo los demonios tormentando a la gente porque ellos oyen la gente porque ellos no tienen perdón por eso tenemos esa lucha en esta vida espiritual en este camino con el señor porque ellos no tienen perdón pero usted y yo siempre el señor está con los brazos abiertos que cuando nosotros pecamos tenemos abogado con cristo jesús si pecamos dice su palabra que los confesemos y él es justo y fiel para perdonarnos porque por lo que él hizo en la cruz ellos los demonios ya no tienen redención pero dice palabra que nosotros tenemos redención eterna porque cristo dio su sangre una vez y para siempre por todos los pecados presentes y por todos los pecados y no quiere que nosotros hermanos por eso le envió a su hijo para salvarnos él nos habla a tiempo y afuera de tiempo porque si cristo lo dijo habló de ese lugar es porque es real y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse ese lugar existe hermanos y lo compruebe la ciencia en el año 1970 muchos tal vez saben muchos tal vez no saben pero unos científicos rusos fueron a Siberia y ellos quieren estudiar los tectonic plates de la tierra debajo de la tierra y comenzaron a cavar se dice cavar la tierra digging estaban cavando la tierra ellos cavaron tanto cavaron mucho que comenzaron a oír ruidos pero no tenían no era claro lo que ellos estaban oyendo y tomó 20 años para que ellos cavaran 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 tomó 20 años hasta 1999 ellos encontraron ellos cavaron 40.000 pies bajo la tierra y dice que ellos cuando ellos cavaron hasta ese punto la calentura era de 2000 grados de calentura porque ahí está la magma la lava de la tierra en el core de la tierra el centro de la tierra ahí está el magma ahí fue donde dice la palabra Isaías 14 el diablo fuiste arrojado al seol a la tierra y ahí los científicos saben que en el centro de la tierra está todo ese lava esa magma verdad y estos científicos verdad ellos cavaron y la temperatura 2000 grados entonces ellos no hallaron esos tectonic plates ellos descubrieron ese ruido que había ahí ellos pusieron una grabadora un micrófono que podía soportar solamente por 17 segundos pudo soportar ese micrófono esa grabación verdad y lo pusieron ahí y lo grabaron y tal vez muchos voy a pedir a Roberto que lo ponga por favor muchos tal vez no lo han oído y muchos tal vez aquí ya lo han oído pero esta es evidencia que este lugar si existe amén no ¡Gracias! 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 Men esa es la evidencia hermanos. No de cristianos. No de revelación. Sino a ateos, a comunistas. Y este doctor, este científico dijo, yo como comunista no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico creo que hemos descubierto las puertas del Hades. Por eso, hermanos, hay que agradecer a Dios. Dios, podemos ver de dónde Él nos estaba librando a través de Jesús. Y Él no quiere eso para nadie, para ninguno de nosotros. Él no quiere a nadie que esté fuera de Él, de su presencia toda la eternidad. Él no quiere eso. Podemos ver, hermanos, lo mucho que Dios nos estaba haciendo ahí en la cruz. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y esa palabra que Él nos vino a dar vida aún estando en nuestros delitos y pecados juntamente con Él. Y Romanos 8.1 dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Démosle gloria y gracias, hermanos, a Dios, a Cristo. Por su sacrificio, por su sacrificio libertador, redentora, misericordiosa, piadosa. Donde Él nos libró. Porque es real ese lugar. Y ponémonos de pie, por favor. Oremos, hermanos. Creo que Dios es digno, hermanos, de que todos los días vengamos por estas puertas. Como dice su palabra, con acción de gracias. De dónde Él nos estaba librando. De dónde Él nos estaba sacando, amén. De ese camino a ese lugar. Yo creo, como dice su palabra. Y debemos todos creer en esto. Cuando los 70 discípulos de Jesús vinieron a Él. Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Él les dijo, hold on, hold on, wait a minute. Yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Mas gozaos y regocijéis. Que nuestro nombre se haya escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Demos gracias a Dios. Oh, Dios. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!